En Venezuela, el Bolívar perdió casi la mitad de su valor en el primer año de circulación tras la última reconversión monetaria que se cumple este sábado. Una estrategia que el gobierno desarrolló con el fin de rescatar su fortaleza y su referente como expresión de la economía del país. Hoy el Bolívar en efectivo subsiste principalmente en el mercado informal y en el pago de bienes o servicios que cuestan menos de un dólar. Para hacer una compra, por ejemplo, que satisfaga las necesidades mínimas de alimentación de una familia de cinco personas, se necesitan casi 32 billetes de 100 bolívares. El billete más bajo de cinco bolívares equivale a 61 centavos de dólar, mientras que el de mayor valor, el de 100 bolívares, es igual a 12 dólares, por lo que hacer pagos elevados en moneda nacional en efectivo sigue siendo complicado. Mayormente cuando empezaron a salir los billetes nuevos han bajado demasiado las ventas. No sé por qué, no se explica, no entiendo. El primero de octubre del año pasado, un dólar se cambiaba en el mercado oficial por 4,19 bolívares, mientras que hoy se necesitan 8,18 bolívares para adquirirlos, según el Banco Central de Venezuela. Esto supone una devaluación de un 48% frente a la divisa que se incrementó en un 95% en ese lapso. La reconversión, según los expertos, no ha generado mayores cambios en la dotación de efectivo en bolívares respecto a la cantidad que circulaba antes en el país, dolarizado tras cuatro años de hiperinflación. La búsqueda de soluciones ante la pérdida del valor del bolívar y los problemas para pagar en efectivo llevaron a adoptar mecanismos digitales para simplificar las transacciones, lo que también se ha encontrado con otros inconvenientes como las fallas en el servicio eléctrico y de Internet. Pese a todo esto, la mayoría de personas prefieren pagar con tarjeta hasta por un cigarrillo que cuesta un bolívar.